De veras que Dios no se midió esta vez, contigo exageró, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa No se lo que me hiciste pero me fascinas, me gusta demasiado y no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde quiera que voy te llevo aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus años, quedaré con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí sé que valdrás la pena Porque sabes que te adoro y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro ¡Banda de cumbia, Mati, no más! ¡Qué tremendo gusto el que me doy de poder sumar mi voz junto a los soles tropicales! ¡Gracias! ¡Y aguante carcarañá! ¡Opa! Esto dice así Lanza gitana, tu fuerza será fuente de mi inspiración En tu mirada, en tu boca de fuego, está el amor Saca el herrumbre de todo mi ser Devuélveme la pasión Dame tu sangre y podrás ser la tira Mi corazón Tus labios me pueden sanar Heridas del tiempo y quizás Un día me entregues Toda la verdad ¡Mándale cumbia, Mati! Gitana, tú puedes leer Mis manos y así conocer Que tu amor Y mi amor Juntos quieren estar ¡No!